Pala, pala pulpero Ica, cuta, canero, gualu, flautero, gualu, flautero Caray, pucatucumano Caray, pucatucumano, gualu, salteño, gualu, salteño Rai, la, 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 ira, la, la, ira, la, 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 la Pala, pala pulpero Pala, pala pulpero Chuña soltero, chuña soltero Ampa tu cajonero Ampa tu cajonero Tu guitarrero, tu guitarrero Ica, cuta, canero Ica, cuta, canero, gualu, flautero, gualu, flautero Caray, pucatucumano Caray, pucatucumano, gualu, salteño, gualu, salteño Rai, la, 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 ira, la, 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 ira, la, 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 la